Con este video vamos a pasar a la agenda semanal. El día miércoles una recarga para conseguir robot, skin de robot, esta mochila y los aspectos del panda. El día jueves evento web, tienda misteriosa, para conseguir todos paquetes que ya salieron, el verde ya salió, pero el negro ese no salió. El día viernes descuento en las medallas del paseo de grito actual. El día sábado descuentos con este mote, la mochila y la MP40 de este bufón nocturno, la de conejo esa que tiene precisión y una AN94, una AK creo. Y estos paquetes también y estas cajitas. El día domingo una recarga revolución para conseguir voucher en cubadora, una pared blue, ese cosito, ese toque en azul para canjear por por pergamino o piedra evolutiva. Y este bat. Y también descuentos por el cumpleaños de Misha. Bueno, ahí está la agenda semanal. Si les gustó, suscríense y atén a la campanita. Nos vemos en el próximo video.